Los detalles no solo se dan en fechas especiales. ¿Qué son los detalles para ti? Regalar cosas muy costosas, obsequiar joyas de oro, ingreír a la persona que quieres todos los días. ¿Qué son los detalles para ti? Es cierto, los detalles no solo se dan en fechas especiales. No esperas a que sea el cumpleaños de esa persona que tanto quieres, no esperas a cumplir un mes más de relación. Y tú te sientas orgulloso para recién hacerle un detalle a esa persona que tanto quieres. Los detalles no solo se dan en fechas especiales. Las cosas mínimas son las más valoradas, las más dulces, las más tiernas. Alguien que te quiere de verdad no espera algo material de ti. No espera un regalo de mil dólares ni algo muy costoso. El valor de lo que cueste algo no significa que tu cariño valga una cifra de dinero. No es así. Y si lo fuera, eso no es amor. Es algo superficial. La vida te enseña a querer encontrar a la persona indicada. La vida te enseña a apreciar lo que uno hace por otro. La vida es un mar de sorpresas. A veces te aman, a veces te quieren y a veces te traicionan. Construyamos todos los días el amor que tenemos hacia otra persona de una manera original y detallista. Los detalles no solo se dan en fechas especiales. Y aunque no lo creas, las cositas más mínimas que hagas son las más bonitas y las más valoradas. Los detalles no solo se dan en fechas especiales.